Curiosamente muy tranquila, curiosamente relajada, curiosamente feliz. Bueno, feliz es normal que esté, pero me refiero que a veces los nervios te impiden un poco disfrutar. Estoy muy contenta porque estoy disfrutando mucho el día de hoy, de los preparativos, de todo. Y entonces muy contenta. Muchas películas merecidas por ustedes, ¿eh? Sí, maravilloso, y más que van a venir, seguro. Esta noche habrá mucha gente y seguramente que verá un momentazo en su carrera, un momentazo que marcará su carrera. No sé si te pregunto alguno que haya marcado tu carrera hasta hoy. ¿Qué tenías vividas? Pues, ¿sabes qué pasa? Que a veces algunos momentos personales son casi, quizás por encima de los profesionales, por lo menos en mi caso. Pero, bueno, quizás hablando profesionalmente, pues uno de los momentos más espectaculares que pude vivir fue la primera oportunidad que me dieron, que fue Nacho Cano, que no me puedo levantar, que me presentó un casting de 2.000 personas y me vi de estar dando pantalones en una tienda de ropa a protagonizar un musical en La Gran Vía, ¿no? Casi recién llegada a Madrid. Yo creo que eso fue el pistoletazo de salida y eso es muy importante. No sé si has hecho los deberes y has visto todo lo que... He visto casi todo. ¿Tiene algún papel que digas, hostia, si no me hubiera hecho una novia, me hubiera gustado hacer esto? Sí, yo no pienso eso, porque ya cuando lo veo con la actriz o con el actor, ya me lo imagino con esa persona. Entonces, no... ¿Alguna que te haya gustado especialmente el coche? Me ha gustado mucho. De verdad que creo que la categoría en la que yo estoy nominada, he visto todo el trabajo de mis compañeras, y me parece que son a cuál más brillante, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil. Creo que has hecho la película con Ricardo López. Sí. ¿Tú nos vas a ganar? ¿Velo, no ha venido todavía? Va a venir el último, eso. ¿Seguro? Pues ha sido una experiencia increíble. Nunca había rodado Fra de España, he venido a Argentina, me han tratado muy bien, y Ricardo se ha convertido en uno de esos seres indispensables en mi vida. La verdad, estoy siendo bien. Bueno, mucha suerte. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.